que aguante tu fuerza, cuando tu dices ah, sale una onda, una onda por ejemplo, lo que ven las máquinas de ustedes, así no es, esas máquinas no alcanzan a ver lo que pasa en la vida, pero que sucede, esta onda cuando sale de tu boca, la onda al expandirse, al expandirse, digamos, le voy a meter el ejemplo, yo utilizo bastante los ejemplos para que me entiendan, más o menos tengo una idea, poco a poco, poco a poco, hasta que ya esté lúcida la definición o el término que tiene que entender, hombre, entonces cuando tu dices a, sale la onda en 3D para que entiendan, y al chocar, al chocar con otra onda 3D, se transforman en una onda 4D, y las 4D cuando chocan entre ellas, se transforman en 5D, y las 5D cuando se chocan entre ellas, se transforman en 6D, así es como sucede, esa es la vida, esa es la la construcción de una casa, la construcción de una casa, se la consigue, o la construcción de cualquier cosa, se la consigue, gracias a los choques lineales, comprende, gracias a los choques lineales, cuando dos cosas de dimensión 1 chocan, forman la dimensión 2, cuando dos cosas de dimensión 2 chocan, forman la dimensión 3, cuando dos cosas de dimensión 3 chocan, forman la dimensión 4, y así sucesivamente, yo les voy a revelar la fórmula, mira, si Alberto les enseñó, esa fórmula de la relatividad, eso es de estar, eso es, él es un alumno, él es un niño, para yo lo que les voy a enseñar a ustedes, que soy un gran maestro sábio, lo que les he enseñado Isaac, Newton, lo que les he enseñado a todos ustedes, todas esas cosas, eso ya no vale para lo que se viene, eso ya no vale para lo que se viene, eso ya no vale, eso, 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 eso digamos, ya no vale, ya no vale, eso ya está obsoleto, ¿comprenden? eso ya está obsoleto, a ustedes que les gusta la ecuación les voy a explicar, pero ¿qué sucede? ya, ya esas ecuaciones, ya esas ecuaciones no se las puedo hacer en 2D, esas ecuaciones, las ecuaciones, digamos, hay cosas que yo les explico, quieras, que aguante tu fuerza, cuando tú dices, ah, sale una onda, una onda, por ejemplo, lo que ven las máquinas de ustedes, así no es, esas máquinas no alcanzan a ver lo que pasa en la vida, pero ¿qué sucede? entonces, solamente, esta onda, cuando sale de tu boca, la onda, al expandirse, al expandirse, digamos, le voy a meter ejemplos, yo utilizo bastante los ejemplos para cumplir en dieta, más o menos en dieta, ahí poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ya esté lúcida la definición, o el término que tiene en 3D, ¿comprenden? entonces, cuando tú dices, ah, sale la onda en 3D, para que entiende, y al chocar, al chocar con otra onda 3D, se transforma en una onda 4D, y las 4D, cuando chocan entre ellas, se transforman en 5D, y las 5D, cuando se chocan entre ellas, se transforman en 6D, así es como sucede, esa es la vida, esa es la vida, por eso, la construcción de una casa, la construcción de una casa, se la consiguen, o la construcción de cualquier cosa, se la consiguen gracias a los choques lineales, ¿comprenden? Gracias a los choques lineales, cuando dos cosas de dimensión 1 chocan, forman la dimensión 2, cuando dos cosas de dimensión 2 chocan, forman la dimensión 3, cuando dos cosas de dimensión 3 chocan, forman la dimensión 3, forman la dimensión 4, y así sucesivamente, yo les voy a revelar las fórmulas, mira, si Alberto les enseñó lo que les enseñó, esa fórmula de la relatividad, eso es de nada, eso es, él es un alumno, él es un niño, para yo lo que les voy a enseñar a ustedes, que soy un gran maestro sábio, lo que les ha enseñado lo que les ha enseñado, todo, todas esas cosas, eso, 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 mire, eso ya no vale para lo que se viene, eso ya no vale para lo que se viene, eso, 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 digamos, ya no vale, ya no vale, eso ya está obsoleto, ¿comprenden? Eso ya está obsoleto. A ustedes que les gusta la ecuación les voy a explicar, pero, ¿qué sucede? ya, ya esas ecuaciones, ya esas ecuaciones, no se las puedo hacer en 2D, esas ecuaciones, digamos, hay cosas que yo les explico que quieran, que aguanten tu fuerza, cuando tú dices, ah, sale una onda, una onda, por ejemplo, lo que ven las máquinas de ustedes, así no es, esas máquinas no alcanzan a ver lo que pasa en la vida, pero, ¿qué sucede? Entonces, solamente esta onda, cuando sale de tu boca, la onda, al expandirse, al expandirse, digamos, le voy a poner este ejemplo, yo utilizo bastante los ejemplos para que me den dieta, más o menos tenga un poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ya esté lúcida la definición, o el término, lo que tiene que ver, ¿comprenden? Entonces, cuando tú dices, ah, sale la onda en 3D, para que entiende, y al chocar, al chocar, al chocar con otra onda 3D, se transforman en una onda 4D, y las 4D, cuando chocan entre ellas, se transforman en 5D, y las 5D, cuando se chocan entre ellas, se transforman en 6D, así es como sucede, esa es la vida, esa es la vida. Por eso, la construcción de una casa, la construcción de una casa, se la consigue, o la construcción de cualquier cosa, se la consigue gracias a los choques lineales, cuando dos cosas de dimensión 1 chocan, forman la dimensión 2, cuando dos cosas de dimensión 2 chocan, forman la dimensión 3, cuando dos cosas de dimensión 3 chocan, forman la dimensión 4, y así sucesivamente. Yo les voy a revelar las fórmulas, miren, si Alberto les enseñó, esa fórmula de la relatividad, eso es de estar, él es un alumno, él es un niño, para yo lo que les voy a enseñar a ustedes, que soy un gran maestro, sabe, lo que les ha enseñado Isaac, Newton, lo que les ha enseñado todos ustedes, todas esas cosas, eso y eso, miren, eso ya no vale para lo que se viene, eso ya no vale para lo que se viene, eso, 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 digamos, ya no vale, ya no vale, eso ya está obsoleto, ¿comprenden? Eso ya está obsoleto. A ustedes que les gusta la ecuación, les voy a explicar, pero, ¿qué sucede? Ya, ya esas ecuaciones, ya esas ecuaciones, no se las puedo hacer en 2D. Esas ecuaciones, digamos, hay cosas que yo les explico que quieran, que aguanten su fuerza. Cuando tú dices, ah, sale una onda, una onda, por ejemplo, lo que ven las máquinas de ustedes, así no es, esas máquinas no alcanzan a ver lo que pasa en la vida, pero, ¿qué sucede? Entonces, solamente, esta onda, cuando sale de tu boca, la onda, al expandirse, al expandirse, digamos, es que, le voy a poner este ejemplo, yo utilizo bastante los ejemplos para que, en tienda, más o menos tenga una tienda, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ya esté lúcida la disminución, o en tienda, más o menos tenga una tienda, porque se ha dañado, porque se ha salido, ¿comprendes? Entonces, cuando tú dices, ah, sale la onda en 3D, para que entiendan, y al chocar, al chocar con otra onda 3D, se transforman en una onda 4D. Y las 4D, cuando chocan entre ellas, se transforman en 5D. Y las 5D, cuando se transforman, se chocan entre ellas, se transforman en 6D. Así es como sucede, esa es la misma, esa es la misma. Por eso, la construcción de una casa, la construcción de una casa se la consiguen, o la construcción de cualquier cosa se la consiguen, gracias a los choques lineales. ¿Comprendes? Gracias a los choques lineales. Cuando dos cosas de dimensión 1 chocan, forman la dimensión 2. Cuando dos cosas de dimensión 2 chocan, forman la dimensión 3. Cuando dos cosas de dimensión 3 chocan, forman la dimensión 4, y así sucesivamente. Yo les voy a revelar las fórmulas, miren, si Alberto les enseñó, esa fórmula de la relatividad, eso es de estar, eso es de estar. Él es un alumno, él es un niño. Para yo lo que les voy a enseñar a ustedes, que soy un gran maestro santo. Lo que les ha enseñado Isaac, Newton, lo que les ha enseñado todos ustedes, todas esas cosas, eso ya no vale para lo que se viene. Eso ya no vale para lo que se viene. Eso, 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 digamos, ya no vale, ya no vale, eso ya está obsoleto. ¿Comprenden? Eso ya está obsoleto. A ustedes que les gusta la ecuación, les voy a explicar. Pero, ¿qué sucede? Ya, ya esas ecuaciones, ya esas ecuaciones no se las puedo hacer en 2D. Esas ecuaciones, digamos, hay cosas que yo les explico.